Me enamoré de una negra y después de una mulata Me enamoré de una negra y después de una mulata La primera salió buena y la segunda fue una ingrata La primera salió buena y la segunda fue una ingrata Ay que te estoy mirando na' más, ay con la cerradura de acá Ay hasta a la luz que se va, ay yo oscura no puedo mirar El hombre cuando se casa, tiene su cuenta en ella El hombre cuando se casa, tiene su cuenta en ella Pa' querer con todo el alma y espera tu recompensa Pa' querer con todo el alma y espera tu recompensa Ay que te estoy mirando na' más, ay con la cerradura de acá Ay hasta a la luz que se va, ay yo oscura no puedo mirar El huerto se hace el pesado cuando encuentra quien lo cargue El huerto se hace el pesado cuando encuentra quien lo cargue Yo me la paso borracho, eso no le importa a nadie Yo me la paso borracho, eso no le importa a nadie Ay que te estoy mirando na' más, ay con la cerradura de acá Ay hasta a la luz que se va, ay oscura no puedo mirar Me enamoré de una negra y después de una mulata Me enamoré de una negra y después de una mulata La primera salió buena y la segunda fue una ingrata Ay que te estoy mirando na' más, ay con la cerradura de acá Ay hasta a la luz que se va, ay yo oscura no puedo mirar Ay ya Ay ya RICO RICO ¡Gracias por ver!